Música Para saber si habrá ola sin el mar No hay más que hacer que luchar contra tu sueño Que vas a dar persiguiendo la verdad Para saber si hay condena o por hablar Por decir lo que sienten Si consignaré en la mente un objetivo Con la intención de aviar lo positivo Y traer armonía y bienestar Positiva 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 Están moviendo muy cansados, pero todo para los palas que están aquí vienen a escuchar el regio de aquí esta noche, ¿ok? Representando Puerto Rueda, así o su, el que es Guayá. Mira. Señor Cerdo, Señor Cerdo. No se hagan trompetas, no se hagan trompetas. No se hagan trompetas, no se hagan trompetas, así clarito. No se hagan trompetas, no se hagan trompetas. No se hagan trompetas, no se hagan trompetas. No lo paran, no lo paran. No hay parada, sino que hablen claro. Dilo al micrófono así que no se hagan atar el baile. Es mejor. Preparado para el reggae cultural de Guayana. Las manos arriba, chiamán. ¿Qué pasó? Sayosú representando. Oh, oh. Ay, a 20 drums. Yo voy a ver. Se las hace ahí. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no 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 no... ¡Mi pensamiento se respeta. ¡Gracias, amarré! ¡No, no, no 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 no... Ahora si yo quedo duro, duro, duro! No, no... ¡Gracias, amarré! ¡Reggatón, amarré! a saber si a todo lo que llevas, busca felicidad y paz en las reservas, debes cuidar lo material y mantenerlo oscuro, hoy buscando el esencial para romper el muro así, rompe el muro con tu palma, sigue lo que viene y una buena vida salva, siempre la hierba que se ve de tu horizonte, siempre es limpiando a la gente de aquí del monte, si se la siga representando, muertos de aquí te están llamando, siente la viva y la buena sube sur, esto es lo que quiere si no lo ve hacer sur, la gente está financiando, pero todo está gozando, yo estoy aquí y me estoy emocionando, soy el suyo presentando, la gente se ve así para todos, pueda compartir la buena vibra, el buen corazón, el buen espíritu, que nos ayudó con la buena emoción, dejas en la ciudad y tímelo en la sumisión, estos son brazos, ustedes hay la dominación y llamo al aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que se queden apoyando los brothers de Blérios, de Maturín, de León Guerriano Burda Lejos, escúchelos en ska, un buen ska de maturismo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita!